Y aquí estamos con nuestra querida amiga Raquel Ortega, de Cines Ortega, que hoy vuelve a abrir sus puertas para todos nuestros vecinos de Puerto Llano, Raquel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida aquí a los crómonos de Onda Cero y a las cámaras de IMAX Televisión. Muchas gracias, muchas gracias. Y estás invitada hoy porque yo quería hacer, digamos, ruido, bulla, como dicen en mi país, sobre la reapertura del cine. Y para que nos cuentes cómo te has adecuado a este tema de las normas de NOR, del COVID, de la higiene sanitaria y qué nos va a traer el cine para este mes de verano, septiembre. ¿Cómo? ¿Cómo? Para que nos expliques a todos los que nos oyen cómo es la cosa. Bueno, muy bien, pues han sido unos meses bastante duros, muy difíciles porque nuestra rutina se ha cortado, entonces no hemos podido continuar, pues eso, con la rutina diaria. Y, bueno, pues en todos estos meses, a pesar de estar cerrados, hemos tenido que irnos reinvirtiendo y adaptándonos a las nuevas normativas para que la seguridad la tenga el espectador en todo momento, desde que entre hasta que salga. Entonces, en un principio, en un principio, pues el espectador tiene varias opciones, ¿no? Como algo novedoso es que por fin, que siempre nos lo habíais pedido, vamos a tener el aforo enumerado. Eso para aquí es muy, muy, vamos, siempre nos lo pedís. Muy importante. Y ya es muy importante y ya lo tenemos. Entonces, bueno, en principio, el espectador se va a encontrar, nada más entrar, pues con lo típico de unos puntos de higiene para lavarse sus manitas y demás. Una vez que entre a lo que es el vestíbulo del cine, quien normalmente se suele conocer, lo conocéis, pues una vez que entre, pues podrá coger bien su entrada allí en taquilla, que se le puede vender perfectamente igual que si la coges por internet. Nosotros preferimos que la cojáis por internet. Os voy a explicar por qué. Pues porque ahora mismo el aforo es limitado. Entonces, si tú llegas al cine en un momento dado... A lo mejor no hay entrada. Claro, exactamente. Entonces, no vas a tener la butaca que a ti te gustaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que haciéndolo desde casa, como cuando vamos al teatro y las compramos o hacemos otro tipo de compras también por internet, pues tienes la facilidad y que tú puedes elegirlas en el aforo que te va a salir en pantalla. Y Raquel, esta compra de esta entrada online en internet es entrando a la página de Cines Ortega. Efectivamente, exactamente, a nuestra plataforma, en nuestra... CinesOrtega.com MulticinesOrtega.com Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, muy bien, porque tú desde casa puedes hacer esa compra. Y con el código QR, que ya llevamos en nuestro móvil, directamente pasarías a unos puntos que tenemos justo a las entradas de las salas. Porque también tengo que decir que no todas las salas se van a abrir. En un principio abrimos con cuatro salas. Muy importante. Muy importante. De momento es lo que... Ahora os explicaré por qué, solo cuatro. Y entonces, con ese código, tú lo presentarás en tu entrada... Pues perdón, en tu... Sí, a la entrada de la sala. Solo allí que va a leer el código. Exactamente, te leeremos el código y ya te pasarías directamente a tu sala, en la cual, pues ya tienes tu butaca, ya tienes tu... Donde te tienes que colocar y eso sí, habrá, dentro de la misma sala, habrá algunas butacas que estarán precintadas por seguridad. Para mantener la distancia física. Para mantener la distancia física, efectivamente. Una pregunta, ahora que me estás explicando lo del lector QR, todo esto, ¿eso ha significado una inversión? Eso significa una gran inversión, sí. Hemos puesto... A ver, es que han sido muchas cosas, ha sido una inversión bastante grande, pero nosotros... No digo que no nos vaya a importar eso, claro que nos importa, pero sí queremos que el espectador sepa que en todo momento puede estar tranquilo, por nuestra parte, desde luego todo lo que se ha podido hacer se ha hecho, ya lo podría... O sea, ya lo veréis. Y si veis algo que no os gusta, estamos allí para que nos lo digáis también. O sea, no voy a poner un buzón de sugerencias, pero sí que voy a poneros a las amigas y tal, os voy a preguntar. A preguntar. Oye, ¿qué veis mal para que podamos mejorar? Por supuesto que estamos allí para todo lo que se pueda. O sea, es importante recalcarle a nuestros televidentes y a nuestros oyentes que Cines Ortega, Multicines Ortega, ha adecuado todas sus instalaciones a las normas AENOR y considero que eso es una inversión bien hecha. O sea, primero somos el único cine que está en Puerto Llano y porque hay algo que no vamos a poder negar, Raquel, que es que el coronavirus, el COVID-19 ha venido para quedarse un tiempo largo. El coronavirus ha venido para quedarse y no debemos olvidar que está con nosotros, o sea, está aquí. Entonces, yo sí que pediría, porque creo que va a ser así, creo que todo el mundo estamos concienciados de que está con nosotros, está entre nosotros. Pues creo que si todos cumplimos las normas, entre todos esto, lo podemos solventar, lo podemos mejorar, ¿no? Porque es muy importante tú como empresaria de tu cine tener allí todas las normas AENOR, pero nosotros como usuarios del cine también tenemos una obligación. No solo con el cine, sino con la gente que nos rodea, nuestro gel, nuestra mascarilla, mantener la distancia social, ser conscientes de que esto hay que hacerlo así, no solo yendo al cine, sino en todos lados. Exacto. Luego nosotros también, entre función y función, las butacas se van a desinfectar. Es algo que, bueno, hemos tenido que, con el personal, hemos tenido que decirles, oye, esto hay que hacerlo, nos tenemos que adaptar todos a las normas y así se va a hacer. Entonces, el cine, tengo que decir que desde siempre se ha desinfectado dos veces al año, dos veces al año. Este año se ha tenido que desinfectar una vez más, pues como si lo tenemos que hacer de aquí a 15 días otra vez. O sea, nosotros en ese sentido no vamos a escatimar. Pero sí que es cierto que quiero que el público sepa que puede estar seguro en el sentido de que si tú vas a los aseos, los aseos no están todos abiertos, pero sí están todos, exacto, todos desinfectados. Los aseos se van a desinfectar, de hecho, si pasamos entre función y función o simplemente en la mitad de la peli, pues van a ir a limpiarlos. A darle un repacito. Exacto, eso tiene que ser así. Te digo, por ejemplo, pues nosotros mismos, los de allí del personal nuestro, también estaremos con nuestras mascarillas, nuestros guandecitos, todo lo que sea necesario por la seguridad, ya no del espectador, sino de todos. Claro. De todos. Claro. Entonces esa es nuestra idea y esperemos que, y confiamos, seguro además, que todo el mundo lo va a entender. También es cierto que al tener las butacas, al tener las butacas, el aforo de butacas, no es eso como antes que decíamos, yo me siento aquí, 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 es que me gusta este sitio y me gusta el otro. No. A ver, quiero que entendamos que nos tenemos que adaptar y entonces a lo mejor la butaca en la que normalmente te sentabas está precintada. Pero está precintada, ¿por qué? Pues porque hemos redistribuido los asientos para que si, por ejemplo, vamos, bueno, yo voy, por ejemplo, con mi familia. Cuatro personas. Cuatro personas nos podamos sentar juntas. Si tú vas con tu hijo, pues, por ejemplo, te puedas sentar. Pero que nosotros, por ejemplo, tenemos que tener la medida de seguridad suficiente entre una familia que no conocemos y otra. Y otra, parcelado. Las butacas están parceladas. Entonces, quiero que eso se entienda, por favor, que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo en el sentido de que, queremos que estéis a gusto. Que tenéis algún problema, que tenéis alguna cosa, para eso estamos allí. Claro. Para, en cualquier momento, cualquier cosa que nosotros no hayamos llegado, si vosotros no la exponéis y vemos que es lógico, pues se hace y ya está. Por supuesto. Una cosa que, claro, yo he visto en la tele mucha promoción de películas y todo, pero también he visto que están sacando del baúl algunas películas de años anteriores. Entonces, entiendo, Raquel, que esto debe ser por cuestiones de distribución, por cuestiones de que no se han podido culminar algunas producciones. Y yo también me imagino que las limitaciones que ha puesto el COVID para tanto que lleguen películas internacionales a España, como que desde Madrid o la capital donde se distribuyan las películas, se distribuyan a nivel nacional, ha sido un poco también problemático para tener estrenos, ¿verdad? Sí, porque, mira, nosotros vamos a empezar con cuatro salas precisamente por ese motivo. Porque estrenos, lo que se dice estrenos, no hay. Quiero decir, películas hay. Lo que ocurre es que no se ha grabado y entonces lo que sí se nos obliga, entre comillas, es a proyectar en los cines lo que se ha estrenado, lo que quedó. Lo que quedó del año pasado y a primeros de año. Entonces, que está muy bien, pero tenemos que pensar una cosa. Hemos estado confinados en casa, hemos estado consumiendo mucho de las plataformas digitales y entonces no vemos muy oportuno tener que meter ahora películas que las tenéis en plataformas digitales. Claro, no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que preferimos traer menos pelis, o sea, lo más novedoso dentro de lo que hay. Pero sí que es cierto que, bueno, pues darle una novedad, darle algo nuevo al personal, a los espectadores, que creemos que es lo más lógico. Claro, está bien. Entonces, claro, ahí jugamos un poco con algo de niños, algo en plan más familiar. O sea, este año es que es diferente a lo que estamos acostumbrados. En todo. Entonces, tenemos que adaptarnos todos. Entonces, bueno, ahí poco a poco creo que nos podemos adaptar. Pero creo enormemente que en el esfuerzo que están haciendo, no solamente tú con los cines, sino muchísimos empresarios y muchísimos autónomos para adaptarse a esta nueva realidad. No me gusta decir normalidad porque esto todavía no lo hemos asumido como una normalidad. Sí. Pero es una nueva realidad que nos cobija a todos en todos los ámbitos. O sea, en todos los ámbitos. Sí, es verdad. Y bueno, pues todos nos tenemos que adaptar. Y cuéntame, ¿hoy con qué abrimos el cine? ¿Los horarios van a ser los mismos? ¿Vas a tener tantos horarios o también hiciste una reducción de funciones? Se ha hecho una reducción de funciones precisamente por eso. Porque no queremos que todo el público esté en el mismo momento y a la misma hora en los vestidos. Como era antes. Como antiguamente. Bueno, antiguamente, como hace cuatro días. Hace cuatro días más o menos. Pero claro, entonces no se le van a dar tres funciones, como sabéis que normalmente lo hacíamos. Cinco y media, ocho y diez y media. No, no. Yo sí que pido, por favor, que ahora miréis bien la cartelera porque ha cambiado todos los horarios. Ahora vamos a dar de momento dos funciones entre las siete, siete y cuarto, siete y media y ocho menos cuarto. Para que tampoco nos pille demasiado el calor. Claro, claro. Y podamos irnos a la piscina y a varios sitios y también podamos ir al cine. Y luego, pues la última función será sobre las nueve y media, diez y media. Depende también de qué película queramos ver. Exacto. Pero solo se les van, porque también tenemos solo dos pases con cuatro películas. Sí. Con lo cual cada película tiene un horario diferente precisamente por lo que os estoy comentando. Para no coincidir tampoco en la cantidad de público. Es que, a ver, es que es complicado, ¿no? A ver, es que cuando entréis a la sala, perdón, cuando entréis allí al cine, al vestíbulo, veréis que las mesitas que normalmente tenemos en frente del bar, esas también se han tenido que quitar. Entonces, el público debería de llegar, pues no digo que con la hora justa, pero con muy poquito tiempo para poderse meter a la sala. De una vez, pasar de largo a la sala. Sí. Más que nada porque, pues por evitar precisamente las aglomeraciones. De hecho, tenemos intención de que el público se reparta la hora de la salida. O sea, queremos que entrar entre todo el mundo por donde siempre lo hacemos, por la puerta de acceso que siempre se hace, pero las salidas, al hacer horarios alternos, no todas las salas van a terminar a la misma hora. Claro. Por la duración de cada una de las pelis. Entonces, queremos repartir esa salida de público, pues bien por la entrada principal, que es la que tenemos ahora mismo, o bien por donde antiguamente entrábamos a los cines Córdoba, que entonces era el Cine Córdoba. Pues por allí. Entonces, bueno, un poco según el público, porque también tenemos que mirar si hay muchos niños, los coches del parking. O sea, eso es algo que... Que iramos viendo sobre la marcha. Poco a poco y sobre la marcha, exacto. Una cosa muy importante, cuando yo te visité hace un mes más o menos, creo que fue que fui a ver cómo habías pasado los tres meses de encierro. Muy mal, muy mal. Sí, tú me comentaste que en la parte de la caramelera, de la fuente de soda, como lo dicen en mi país, donde tenemos las cotufas, los refrescos y el café, pues claro, era una zona muy amplia y de allí vas a colocar... Metacrilatos. 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 En las cuales tú, porque claro, el cucurucho de palomitas, tienes que cogerlo por algún lado. No podemos estar así por arriba ni nada de esto. Entonces, se han dejado precisamente unas partes abiertas para acceder al producto que está comprado. Pero luego, por lo demás, tanto el metacrilato que se ha puesto en la barra, como el que se ha puesto en la entrada de las salas, en los puntos estos que te digo de lectura del código QR, pues eso es lo que hemos hecho de momento. Luego también el personal estará con sus pantallas, mascarillas, todo lo que podamos hacer. Entonces, sí, me quiero recordarles entonces a todos los que les encanta Multicines Ortega, a todos, me incluyo, yo voy hasta tres veces a la semana al cine, pues hay todas las normas de seguridad e higiene que se necesitan para que vayamos tranquilos a disfrutar de una función de cine. O sea, es muy importante que se los recalque a mis queridos oyentes porque podemos ir con tranquilidad a disfrutar. Claro, ellos ya se han encargado de esas normas. Ahora nosotros, con nuestra mascarilla y con nuestro gel también hidroalcohólico. Yo creo que lo podemos hacer todos bien. Claro que sí. Si todos ponemos de nuestra parte. Yo el otro día también comentaba, no sé con quién fue, que yo no quiero enfadarme con nadie respecto a ponte la mascarilla, quítatela. No, creo que ya somos todos adultos y debemos ser responsables, sobre todo por lo que tenemos encima. Claro. Tenemos que intentar de la mejor manera y de la forma más cordial organizarnos de tal forma que si nos dicen que tenemos que ponernos aquí, pues aquí tenemos que hacer esto, lo otro. Yo creo que entre todos lo podemos conseguir. Y los niños tienen que ir a la función con su mascarilla. Vamos a ver, los niños... A partir de seis años. Efectivamente, los niños tienen que ir con sus mascarillas, a ver, lógicamente le podemos... son criaturas también. Sí. Entonces, bueno, podemos ser un poco más permisivos, pero se pueden bajar su mascarilla para comer sus palomitas. Bueno, yo también si me como la palomita. Y bueno, y tú también, efectivamente. Pero bueno, que seamos lo suficientemente conscientes de que te puedes comer las... te la quitas. Y te la vuelvas a poner. Te comes tus palomitas y ya sabes que luego te la tienes que volver a poner. O sea, los niños y los mayores. Y los mayores. Entonces, pues bueno. Por eso decía que es mejor hacerlo de una forma cordial, porque si los niños no se dan cuenta, los más mayores sí nos podemos dar. Claro. Entonces, se lo podemos dar. Mira, Raquel, ¿y con qué abrimos esta noche? Pues mira. ¿Con qué películas traes para ya este mes? Así un poco los títulos, te diré, Superagente McCain, la lista de los deseos. Me encanta. Esa es una versión de una película americana que se llamaba The Bucket List, de la lista de los deseos. ¿Cuál más? ¿Cuál más? A ver... ¿Qué más tiene? Ana, algo de Ana. Mary, Mary. Mary, perdón. Mary. Un poco de terror, vi la cartelera. Sí, 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 sí. Y hay otra más. Ah, y la descubrí para los niños, que eso es un estrenazo. Oh, muy interesante. Sí, de momento esas. Y hoy esperas, y hoy esperas, abrí la función de estar... Hoy os espero a todos. Claro que vamos a ir, pero ya va. La función es a las siete y media, ocho menos cuarto. Es que depende qué peli sean. Ah, hay que mirar mucho la cartelera. Sí, la de Scooby-Doo, por ejemplo, es una película de niños, y quiero recordar que era a las siete y media. No me hagáis mucho caso. Es que estoy... Es que yo sé lo que quiere ella. ¿Qué quiero? Que entremos a la página multicinesortega.com para que revisemos las funciones, las películas para cada función, y sobre todo, compremos online nuestra entrada. Para que cuando lleguemos allá, simplemente pasamos por el pasillo de seguridad, ¿verdad? Eso es. Entonces, mostremos nuestro teléfono para la lectura de QR. Sí, listo. Y listo. Me ha acogido perfectamente. Hombre, si yo es que yo soy usuaria fiel de multicinesortega. Cierto, cierto, cierto. O sea, ella lo puede decir. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Además que nos uno una gran amistad a todos nuestros padres. Sí, es verdad. Sí, es cierto, es cierto. Eso está por encima de muchas cosas. Por encima de todo. Como no, sabes que mi padre se alegró muchísimo. Ya abrieron porque vio, digo, sí, papá, vamos a ir. O sea, que te prendré. Sí, he liado a Raquel. Mi parcelita, mi parcelita de dos sillitas. Bueno, si voy con mi hijo será de tres. Sí. Para poder disfrutar de él. Sí, saludaremos también a don Gran Henry. Mira, maravilloso. Ya saben, queridos amigos, multicinesortega. Tienen cuatro películas, dado el aforo y las medidas de seguridad, tienen cuatro salas nada más en funcionamiento. Exacto. Entonces, entran a la página de multicinesortega, escogen la peli que quieren ver y compran su entrada. Si no somos muy tecnológicos, ¿verdad, Raquel? Sí. Podemos, como toda la vida, llegar al cine y en la taquilla, pues, comprar la entrada. Perfecto. Muy bien. Lo que sí vamos a tener que ver, amigos, es las horas porque, como nos hemos tenido que adaptar a esto que estamos viviendo, pues, lo que era costumbre ahora es nuevo. Exacto, exacto. Es que es así, es así. Todas las pelis. Es que lo que queremos evitar es el público, la aglomeración de público en los vestíbulos, precisamente por lo que tenemos encima. Claro. Entonces, por eso hemos tenido que hacer la reestructuración de horarios, para que no coincidan todo el mundo a la entrada, todo el mundo a las salidas. Entonces, fluya. Es un gran esfuerzo, es un gran esfuerzo. Y, bueno, yo creo que ella decía que entre todos lo podemos conseguir. Estoy segura que lo vamos a conseguir. Y lo que sí pido, por favor, es que si algo hacemos mal, que nos lo digáis, que estamos allí para eso. Y que si algo podemos cambiar, porque se ha hecho mal. Y si algo podemos mejorar. No es que se haya hecho mal, sino que lo podemos mejorar. Por supuesto. Todo lo que sea mejorable, ahí estamos. Lo intentamos, al menos. Pues, ya saben, esta viernes, hoy, 17 de julio, estrenamos otra vez el Sini Ortega. Y, ¿verdad, Raquel? Vamos a ir. Vamos a ir. Y tú nos esperas. Yo os espero allí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre a vosotros. Esto siempre, este micrófono para ti. Muchas gracias. Y estas cámaras también están a tu orden. Pues, muchísimas gracias a todos. Y esto tenemos que continuar con ello. Pero hay que seguir. Hay que seguir y con fuerzas yo os espero. Muchas gracias. Y apoyar. Y apoyar. Siempre, siempre. Gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Gracias. Gracias a vosotros.